Muy buenos días, se pueden sentar por favor los que tengan un lugarcito por ahí. Buenos días a las autoridades que nos acompañan, puras damas, gracias regidoras por estar aquí con nosotros en este bonito evento. Buenos días a los padres de familia, maestros, alumnos, buenos días niños, buenos días. Buenos días a todo el público general que está aquí con nosotros en este bonito evento. El fin del curso escolar es un gran día para todos nuestros niños, nuestros pequeñitos, pero para los que hoy se despiden es un día más excepcional para ellos. Termina su educación preescolar y con esto comienzan las bases para que a futuro sean profesionistas capaces de transformar nuestro municipio. Reconozco el esfuerzo realizado por parte de todos los padres de familia al mandar diariamente a sus hijos a la escuela, pero también es bueno reconocer el esfuerzo de todos los docentes de los CAITIF, quienes están atendiendo y formando alumnos con aprendizajes y valores que ponen en práctica diariamente. Ellos hacen una muy bonita labor. Les pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Por eso es un gran honor compartir este momento con todos ustedes, en especial con los niños, con los alumnos que hoy egresan de esta institución CAITIF, en donde han pasado tres años de su vida, en los cuales han adquirido las herramientas necesarias para pasar al siguiente ciclo escolar. Los invito a seguir por el camino del triunfo, a prepararse cada día más para poder superarse, pues hoy en día la preparación es primordial en hombres y mujeres y en las nuevas generaciones. Vamos a valorar este esfuerzo de todos los pequeños. Y para ellos también les mando un abrazo y con cariño me despido de todos ellos y decirles a los padres de familia, a nuestros niños, que siempre van a contar conmigo, con la presidenta del DIF de esta administración 2014-2017 y más adelante, aunque ya no estemos elaborando en esta administración, pueden contar con su servidora, su amiga, Cita Loya. Pues no me resta más que decirles a los 104 niños que se despiden, que egresan de esta generación 2016-2017, decirles que les deseo el mejor de los éxitos, mucha felicidad, muchas bendiciones para todos ellos. Gracias a todos ustedes por estar aquí.